¡Suscríbete! Rodrigo no puede, no hay manera. ¡Puta madre que los Remil parió! Porque te digo que esto así tan raro es cosa de la santa. ¿Qué? De la difuntita, tesoro. ¿Alguna vez viste volar una gaviota sobre el desierto? ¿Su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Teresa, yo sé mucho de estas cosas. ¿Y sos doctora? Con el color de sus ojos, este es el mejor. Yo soy gringo. Va, me dicen gringo, de gringo no tengo nada. Vine a ayudar en la casa de una familia amiga. Mis padres murieron en el terremoto cuando yo era chica. Y no tomo mate, ni soy conversadora. Disculpe. ¡Señor, señor! ¡No, señor! Creo que nunca nadie se lleva nada. ¿Los conoce? ¿A quién? A los puesteros, los conoce. Por la ruta. Y por la difuntita. ¿Y le cumplió algún milagro a la santa? La verdad por ahora no. Creer en algo ayuda. ¿Qué pinta, no? Hacían con a las mujeres para darle un beso. No tengo buenas noticias. Teresa. No me voy para San Juan. ¿Qué hace? Escúchenme, pero pare un poquito. Por favor, Teresa. No se cansa de estar moviéndose todo el tiempo. No se cansa de estar quieta. No. Gracias.